Hoy día queremos compartir con ustedes villancitos chilenos, tradicionales chilenos. Hoy día queremos compartir con ustedes villancitos chilenos, tradicionales chilenos, tradicionales chilenos, tradicionales chilenos. Hoy día queremos compartir con ustedes villancitos chilenos, tradicionales chilenos, tradicionales chilenos. Hoy día queremos compartir con ustedes villancitos chilenos, tradicionales chilenos, tradicionales chilenos, tradicionales chilenos, tradicionales chilenos. Hoy día queremos compartir con ustedes villancitos chilenos, tradicionales chilenos, tradicionales chilenos, tradicionales chilenos, tradicionales chilenos, tradicionales chilenos, tradicionales chilenos. Hoy día queremos compartir con ustedes villancitos chilenos, tradicionales chilenos, tradicionales chilenos, tradicionales chilenos, tradicionales chilenos, tradicionales chilenos, tradicionales chilenos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!